Bueno, estamos con Juan Carlos Chavero, con Darío Ábalos, en la previa de lo que va a ser el torneo internacional, el sudamericano del Paddle, que se va en la próxima semana. Muy buenas noches, ¿cómo están ahí? Hola, Nensol, y gracias por visitarnos hoy en un día de torneo, que no, nos agarraste justo. Un día de torneo con mucha gente, realmente con un torneo muy importante. Sí, la verdad que sí, contento, me visita mucha gente de la zona hoy, y bueno, hoy y mañana también, así que, bueno, a pesar del mal tiempo, la gente se arrimó y estamos bien. Bueno, estamos también con Darío, permiso. Darío, ¿cómo estamos? Buenas noches. Y bueno, preparándote para lo que se viene. Sí, buenas noches, Nensol, ¿cómo te vas? Preparándonos físicamente y viendo a ver cómo sorteamos lo que nos espera. Bueno, algo muy importante para el Distrito de Arenales, no tengo otra información que haya sido, para mí son la primera pareja que van a jugar a nivel internacional. Tengo entendido que acá, por estos lados, sí, somos una de las primeras. Después, sí, hay otro en Junín, hay un par, pero en la categoría nuestra somos la primera. Desafío importante. ¿Cuánto haces jugar de compañero con Juan Carlos? Hace más de 15 años, sin más. ¿Dónde empezaron a jugar? Empezamos a jugar juntos, empezamos a jugar juntos y siempre... ¿Se conoce? Nos conocemos desde hace 15 años. Como contrario acá en la cancha y como compañero afuera. Bueno, ¿en el padel como en el fútbol? ¿Con exquisiteces o más rústicos? No, lo más rústico el padel, al fútbol. No, tampoco tanto al fútbol, así que me defiendo, me defiendo bastante. Bueno, Juan Carlos, hablando en serio de este torneo importante que van a representar al Distrito, ¿esto arrancó allá en el año pasado donde lograron la clasificación? Exacto. El año pasado tuvimos que sortear un par de obstáculos como provinciales, donde perdimos la final en Junín y eso nos dio el pase al Nacional que se hizo en octubre en la Ciudad de La Plata, donde volvimos a perder la final, pero bueno, eso nos dio el pase al torneo este internacional que hoy lo vamos a disputar esta semana que viene. Dos finales con sabores agridulces, porque perdés la final, porque todo el que llega a la final la quiere ganar, pero lográs el pase al otro torneo y volvés a llegar a una final y el pase internacional. Exacto, sí, obvio, uno cuando llega a una final la quiere ganar, pero bueno, después cuando nos enfriamos un poquito nos damos cuenta de dónde estamos parados, porque hay muchos jugadores de todo el país que quieren llegar a jugar un Nacional y no son muchos, y bueno, y nosotros, yo gracias a Dios vengo por dos años consecutivos perdiendo el Nacional, pero bien, y así que bueno, ahora nos queda el plato fuerte que vamos a ir por todo. ¿Cuándo se va? Y ahora ya viajamos este martes para empezar a competir el viernes. ¿Viernes 3? Viernes 3, sí, exacto. ¿Viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo la competencia, sí. ¿Y allá cómo es la competencia? ¿Eliminación directa o un torneo? No, es por fase, por grupo, como es siempre, así que bueno, por clasificación, así que tenemos que clasificar primero y bueno, y después seguir, nos queda otra. No, no, seguro y bueno, le van a poner todas las pilas, ¿quién los va a acompañar? Bueno, va un integrante de la Mutual, del Club Arenales, que el club nos apoyó, la Mutual, nos dio las camisetas, parte del viaje, bueno, la municipalidad también se acercó durante la Secretaría de Deportes, va Juan Pablo Ulibieri, nos dieron una mano, Amarelo Restobar también se hizo presente, bueno, sumamente agradecido a esos chicos, sí. Van a viajar vía terrestre, van a tener el chofer acá, Darío, va a ser el chofer, va a ser completo, Darío, ¿todo previsto? Sí, por la hora sí, igual somos dos choferes, tres. Tres pueden manejar. Sí, sí, o sea, Medina va a ser el que más va a sacrificar el cuerpo. Medina lo haga manejar mucho si tienen un almuerzo previo. Sí, eso sí, seguro. No, antes de comer, sí, a la mañana. A la mañana, ni bien se levanta. Ya después del mediodía le damos nosotros. Bueno, estas son las camisetas que van a presentar, las vamos a mostrar. Bueno, agradecemos al club porque nos hicieron llegar cuatro camisetas, las alternativas que juegan acá en la primera, la verdad que sumamente contentos. Está muy bonita, muy bonita. Y atrás tiene, Darío, date vuelta un poquito. Perfecto. Ahí está, tiene surdo Darío. El logo del municipio. El logo del municipio también estamos mostrando. Y la tuya, el surdo. Sí, las dos son de él. Las mías no están acá. Sí, así que agradecido. Bueno, yo agradezco a mi familia también que me apoya en esto. Y bueno. Qué difícil. Más que nada me da permiso porque, fíjate que los dejo una semana solo. Así que, bueno, sumamente agradecido con la gente, con los compañeros que están siempre apoyándonos. Así que, bueno, esperemos que salga todo redondito. Esto es importante porque esto le da motivación al padel local para que los chicos vengan a jugar, participen. Y esto le da el pasaporte. A lo mejor, ¿quién dice que a lo mejor el próximo año puede estar o ustedes u otra pareja también? Sí, yo pienso que sí, que esto es una iniciativa y hoy en día el padel está surgiendo de vuelta, como en los años 90. No hay semillero, que es lo que pido yo, que los chicos se acerquen. Bueno, estamos quedando la gente vieja, pero bueno, seguimos apoyando al padel. No está resurgiendo gente nueva para que siga la cadena. O sea, se está cortando en la cadena en chicos más jóvenes que nosotros, pero... Sí, en 30 años. En el año 25 se está cortando ahí. Incentivar a los más jóvenes. Es lo que nos faltaría, eso. A lo mejor por ahí se puede arrancar como en alguna escuela, tratar de enseñar. Yo, bueno, ya van cuatro meses que me hice cargo de la cancha. Yo pienso que día a día estamos creciendo, no solamente yo, porque los compañeros siempre me están apoyando. Hago un torneo por mes para incentivar a la gente local y la gente de la zona, porque hoy hay gente de Germania, de Ascensión, de Bedia. Sí, porque... Sí, salen torneos muy lindos, así que bueno, los voy a seguir esperando. Y nosotros, respectivamente, con el viaje a Brasil vamos a dejar todo lo que tenemos al alcance, lo vamos a dejar, así que esperemos que nos vaya bien. Bueno, estamos a recibir la información de ustedes para informarle a la gente y la mejor de la suerte. Mucha suerte a los dos. Cuando vengan, sea cual sea el resultado, volvemos a hablar. Gracias, Nelson. Permitirme dar un saludo a mi familia y darles las gracias por siempre estar apoyándome, aguantándome por ahí, que no estamos los fines de semana. Cada 15 días nos vamos a jugar un campeonato, como nos pasó ahora que fuimos a Chacabuco y pudimos ganar el campeonato en Chacabuco este fin de semana pasado, así que bueno, nos aguanta la familia y queremos saludar a ellos. Bueno, Nelson, gracias por la visita. Y bueno, sí, los esperamos. Ojalá que sea con un triunfo que volvamos. Y sí, un apoyo muy bueno tuvimos, así que esperemos dar todo nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a tratar de dejarlo.